Por su parte, los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas intensifican sus campañas políticas. Veamos. Los aspirantes a la Prefectura del Guayas por la lista 33, Andrés Gushmer y Silvia Córdoba, optaron por recorrer las calles de La Ladrillera, en el noroeste del puerto principal. Por otro lado, Susana González se reunió con varios electores y anunció el programa Becas, Intervenciones y Capacitaciones BIC. Los beneficiarios serán niños, jóvenes y profesores de la provincia. Interveniendo desde la etapa inicial, las escuelas, los colegios, que vamos a implementar también los colegios agropecuarios, también capacitaremos a más de 20.000 docentes. Mientras que los candidatos por Revolución Ciudadana Lista 5, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, visitaron el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Informó Erick Zambrano.